¡Gracias! 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 Al final es lógico, ves una acción de contra muy clara y yo no llevaba el reloj porque no sé qué ha pasado con mi reloj, que no lo tenía, entonces no veía el tiempo, normalmente me gusta llevarlo, entonces no sé si pitó en el 48 exactos, si pasaban ya segundos, no lo sé, entiendo que lo habrá pitado como debe, pero sí que la sensación que se nos quedaba una contra muy clara y te da cabreo, lógicamente, porque uno siempre piensa en la misma, en una situación igual, a lo mejor allí te la pitan, pues bueno, te queda siempre ese cabreo, pero bueno, al final nosotros respetamos mucho a los árbitros. Y el gol me lo han contado, pero no lo he visto, yo prefiero verlo antes de tener opinión porque te cuenta la gente y no sabes si te lo cuenta con la camiseta puesta y ve una cosa o no, entonces sí que me dicen que hay un fuera juego posicional, el que entra se ve, el que remata se ve que está bien, lo que no sé si hace a demanda intervenir, si no interviene, no lo sé, mis jugadores, lógicamente me cuentan una cosa, pero al final el jugador es difícil que lo vea como es, cuando lo vea en televisión me servirá, pero de todas maneras siempre creo y quiero mantener siempre la línea de respeto a las decisiones de los árbitros. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Mejoramos la imagen con respecto al anterior partido del Bernabéu? Es que el Bernabéu no es, el Bernabéu no es una referencia nunca, como no es el, al final es lo que dije el otro día, contudo soy el primero que reconoce de nuestra primera parte del Bernabéu fue muy mala, la de ellos fue muy buena. Y tres o cuatro días después le meten ocho a un equipo de Champions, al final es como la Real hace un muy buen partido en Barcelona y creo que se lleva cuatro y la sensación es que viendo uno la Real hizo un buen partido con una sensación de crecimiento como ya habían demostrado contra el Sevilla, como han vuelto a demostrar contra el Eibar, como han demostrado contra nosotros. Me refiero que hay derrotas como fueron las de ellos en el Nou Camp, por la del nuestro, que no te puede cambiar el trabajo. Ellos sensación de que están mejorando partido a partido y que van creciendo, tuvieron una derrota dura. Yo tengo la sensación de que el equipo poco a poco mejora, aunque por el camino encajemos una derrota muy fea como la del otro día. Mister, ayer en la previa me decías que firmamos los 23 puntos para comerte las subas. ¿Firmas ahora los 21? Imagino que sí. Y sobre todo, ¿tienes el mismo equipo que ayer después de la de hoy? Sí, 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 porque hemos encontrado una Real muy buena. Yo lo digo con sinceridad. Lo bueno es que en todos los partidos, salvo alguno, como puede ser ese, como puede ser el del Bernabéu o algún partido suelto, el equipo está siempre metido en los partidos. Es verdad que ha perdido, que empata por el camino, que gana algunos y demás, pero la sensación es que el equipo está siempre cerca de puntuar, a veces cerca de ganar, otras no tanto. Yo confío mucho en esta plantilla. Sé que, y lo he dicho más o menos, una frase que he dicho, que el grupo arrancará al final. Yo tengo la sensación de que no arrancamos, pero yo sé que cuando arranquemos el equipo enlazará dos o tres victorias y encontraremos mejores momentos. Ahora quedan dos partidos importantes, uno antes del parón y la copa, y desde luego el primer mes de la copa estamos obsesionados con intentar pasar la eliminatoria, pese a que esté muy difícil.